¿Ustedes inician con el pie derecho o una gran actuación de ustedes? No, primero que todo buenas noches. Sí, iniciamos con el pie derecho, pero de acá tenemos mucho que trabajar, mucho que mejorar. Tenemos más partidos en los cuales queremos alcanzar el objetivo, seguir creciendo como equipo. Y enfocadas en el próximo, siempre enfocadas en el próximo partido. Un rival difícil, en una cancha un poco complicada, pero logramos obtener el objetivo que teníamos pensado. ¿Para qué está Costa Rica? ¿A qué aspira en la competencia? Como lo mencioné anterior, siempre vamos pensando en el próximo partido, pero tenemos pensado y clasificar primero que todo de la zona de grupos. Y obviamente tenemos como objetivo principal clasificar y obtener un boleto al Mundial. Por último, ¿qué se siente anotar un gol en un premundial? No, súper orgullosa, pero mucho de esto no lo hubiera logrado sin mis compañeras, sin el aporte de mis compañeras, de mis profesores, todo lo que hemos practicado y crecido como equipo. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.